Sí, la verdad que son de esas jornadas que lo colmoen mucho a uno. Pero está, hay que tratar de ir buscando soluciones. Sabemos que muchas veces son difíciles, pero entre todo hay que laburar. Esto es un tema que nos toca a todos. Y bueno, hay que empezar. Se está trabajando con el pase libre. Lógicamente que hay una cantidad de otras cosas que se pueden lograr de a poco. Se hizo campaña en lo que es el circular de las veredas. Hicimos campaña en los medios de prensa. Hemos estado apoyando, pero lógicamente que falta muchísimo. Creo que esta fue una muy buena jornada organizada por Desarrollo Social y por el área de la inclusión. Y bueno, la verdad que me voy muy contento de esto y ojalá se puedan lograr cosas.